qué tal chicos y tal están nuevos días y pues nuevas revelaciones de cartas y como de costumbre espero que la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy les tocan cartas aleatorias de acuerdo el día de mañana cartas pertenecientes al último al tercer y último campeón campeona en este caso y pues pasado mañana su revelación en cuestión de que para nadie es un secreto será mamita 20 de acuerdo que por allí va a llegar con su próximo 15 de skins el arco de luz así que desde ya vayan metiéndose en los entrenamientos irana torneos el mejor de uno eliminación directa 3900 monedas que se reparten entre el top 4 dicho eso vamos las cartas de hoy porque de nuevo surima siendo churima por qué churima por qué expansión domination primera cartita del día camufla que te ahorrar coste 7 de churima 53 conversión y esto es esto que esto como como se llamaba esto en español lo que hacemos y se me olvidan se me olvidan como no lo veo se me olvidan este que cuando se juega golpeo a un enemigo tenemos la habilidad en cuestión bueno yo voy a comentar algo este es costosa pero entiendan de que si esto está activado la puta madre estamos hablando de 6 7 daños que puede pasar con 5 de vida un 7 un 7 5 el turno 7 pues está bien y para este turno ya debería estar activado esto así que pues excelente y no depende no depende tanto de demacia para los golpes los single combat entonces chingadera quién sabe ya vamos a por acá curso de tom 2 de 2 de churima ráfaga con predicción lo otorgo a una unidad atentos disculpen atentos la sopredición primero luego son el tipo de carta que tú dices hermano o sea estos hijos de su puta madre se lanzaron estos acaban de crear un desintegrar en ráfaga desintegrar en ráfaga pero bueno le otorgó una unidad recibo el doble del daño y si fuese a morir me aniquiló en cambio ok un aniquilar de noxos un desintegrar de noxos hecho ráfaga que de paso predice que sí que el desintegrar lo puedes cambiar hasta con el ataque de una arañita pues está bien pero en este caso hermano duplique el daño de cualquier fuente y en vez de morir se aniquila el coño de su madre pero bueno por esta ronda ok que se usa no es lo de menos que tienen aires a toxicidad bastante nuevo hito de altar of blood este es el creo que es de acá donde sale solani no bueno ya veremos el arte en cuestión pero creo que este es el altar de solani y como tal este coste 2 de churima atentos hito cuando matas a una unidad reduzco el coste de la siguiente de la siguiente unidad darkin que juegues en en uno ok como si de un alcalde de van del siri se tratase pero únicamente para dar 15 ok así es simple el hito no sean el hito no se destruye por ende si bajas un darkin y luego matas una unidad date reduce el costo del segundo darkin así es simple viendo está viendo esta carta y entendiendo un poco más lo que parece ser varus creo que me hace entender un poco el hecho de que capaz y malentendimos el tema de los darkins porque lo estamos viendo de manera individual y no un y no y no como 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 el conjunto que pretenden ser como como tal no atrox ken y varus más que nada porque ya vimos que ken y varus tienen una sinergia tremenda en su armado porque comparten los seguidores y toda la chingadera atrox tiene toda la pinta que va a ser exactamente igual son campeones de runterra pero pareciera que se pareciera que pretenden compartir mecánicas entre ellos lo que me hace pensar recordando que hay una carta de isla de las sombras que por un semana mata a todos los bichos en mesa menos a los darkins de que de que va a haber de que pretende pretenden hacer un mono darkin no algo tiene como ese aire viendo todas estas cartas y las de y toda esta inclusión de darkins pero casi que diario tiene ese aire que te cagas pero bueno hay que ver exactamente qué pretende ser atrox si se le pueden si se puede mezclar a atrox o varus y quién coño saben no lo sé pero 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 pinta rinca la cosa este dominación el dominación segundas segundas cartas del día el coste 6 de isla de las sombras 25 esta mierda loco o sea como que carga una huevonaca pero ni lo entiendo al finalizar la ronda por cada lado que haya muerto durante esta ronda lo otorgo de manera permanente a las copias de todos los aliados en todas las partes más uno y más uno este tipo de cartas me suelen uno suele subestimarlas pero bueno de repente encuentra su lugar en el meta eventualmente cuando con uno con alguno cuatro más o medio medio me mingo este lo dudo bastante por el turno en cuestión en el que caen pero este pinta interesante la que sigue de churima poste 3 un nuevo equipo 2-1 que este está bueno que está bastante bueno porque bueno porque pico churima e al golpear creo un look y fine en la mano esto es no me acuerdo con disculpe no me acuerdo cómo es en español básicamente nos crea un lechicito de esto que nos permite colocar una palabra clave un bufo aleatorio a cualquier bicho mesa que saben cuál es para que no vaya churima con concibir y el el beca urano o coste 5 entonces funciona con axia por la selección palabras claves bufos como se vaya la roca de la la saque a ruinas bien también siente hito coste 3 de isla de las sombras opulentic fire no hito cuando se me invoca o cuando obtienes la ficha de ataque atentos a eso catarina por favor ruina si bueno que no catarina lo decidí decir harwin no pero catarina más que nada este bueno cuando obtienes la ficha de ataque invoco a un cast y van el cast y van es el 2-1 con endeble creo que coste 1 pero realmente sale de los el 2-1 con endeble y halloween que sale el hechizo a este coste no me acuerdo exactamente cuál el hechizo coste 2 o de 3 desde el mismo arquetipo de buen ya sabrán cuál es y a ver esto combinado con kata y si le damos evolucionar de toda la chingadera pues excelente realmente es para mejor ha dicho arquetipo en juego como tal que más coste 3 de isla de las sombras 2-3 moonlit glen keeper con firson cuando invocas atentos a este cuando invocas a un aliado con endeble gana de manera de manera permanente más uno de daño de manera permanente más uno de año un aliado con endeble hasta allí hasta allí pudiésemos pensar bueno esto es para el que tipo de set con jacarín de los endeles de esa mierda con jonia quién sabe y bueno por un lado sí pero realmente que interesante una continuación porque aquí donde tiene un ganas un ganas un valio que te cagas con un iphone de paso invocó un satán el sap en el 2-1 que tiene desafío ok éste pero eso tranquilamente también lo puedo lo puedo ver entre comillas con lo con él con los de xd con el deck de nifel primero porque activa nifel y segundo y segundo por el minero igual que le hicieron iguales que bufeo que le hicieron a papito noctur y tercero porque ya nifel se beneficia unidades con endeble porque tienen la cartita con la cartita de esta coste uno coste cero que básicamente copia uno de los aliados que tengas en mano y luego lo copia pero con endeble lo puede bajar de nuevo pero con endeble básicamente entonces yo te digo malo está malo está si hace algo de serie que puede ser full combo y poco más de acuerdo vamos a ver mañana qué cartas nos pretende atraer mami también este recuerden que para cuando ustedes vean esto seguramente dentro de una hora voy a estar en directo en mi canal de twitch y haciendo cuestión del torneo de temporal top 32 donde vamos a estar apoyando a nuestros dos latinos que clasificaron para dichas para dicho torneito a ver si se colocan por allí campeón espero que sí voy a estar junto con drago yogo y por la compañía temporal de papito arlo cuan y de paso vamos a estar sorteando 10 paquetes de 700 monedas para el chat allí los espero en abajo en la descripción tienen los enlaces apuntes ya y los quiero un fucking mundo y la mitad de la descripción de la mente oye adiós